El Ayuntamiento de Onda Rivía ha adjudicado a la empresa Gudat los trabajos de digitalización de una serie documental del archivo histórico denominado Pleitos, Informaciones y demás documentos de filiación, nobleza e hidalguía por la cantidad de 11.429 euros. Se trata de una fuente documental de gran interés. Aporta un conocimiento exhaustivo sobre los comportamientos y relaciones a lo largo de los años, como pueden ser las líneas de entroncamiento, las pautas de comportamiento y la política matrimonial o el estatus económico de los hidalgos villanos. Toda esta documentación es imprescindible para los estudios de genealogía y tiene un gran valor a la hora de realizar cualquier estudio histórico por la aportación de datos sobre el nivel social, económico y cultural de los demandantes y sus familias. Desde el Servicio de Archivo del Ayuntamiento se trabaja desde hace años en la digitalización de diversos proyectos. Hasta ahora ya se han digitalizado las series, libros de actas, padrones de habitantes, colección de postales antiguas y una colección de documentos de interés. Parte de este archivo digital ya se está difundiendo en la página web municipal www.ondarribía.org. Por otro lado, desde el Departamento de Cultura de Ondarribía avisan que el archivo municipal en Zuluaga, Echea, permanecerá cerrado por causa de las obras de acondicionamiento que se están realizando. La intención es volver a abrirlo el lunes.